Señores, ya que vamos a hablar de cosas grandes, me ponen a mí para presentar esto, pero bueno, vamos a hablar. Por eso te subieron a la plataforma, amigo. Yo sé, hermanito, yo sé. Mira, el gigantesco... ¿De qué te ríes, Stephanie? El gigantesco Big Tech lleva casi siete décadas dándole la bienvenida a los millones de asistentes, de fanáticos que cada año acuden a la feria estatal de Texas, precisamente. Pero este año, a pesar de todo esto que está pasando, el COVID-19 no fue la excepción. Fíjense que el pintoresco vaquero de 55 pies de alto se puso su mascarilla y le dio inicio este fin de semana al tradicional evento, pero de una manera virtual. Así es, pero bueno, Norberto Hernández estuvo allí y ahora nos conectamos con él hasta Dallas, Texas, para que nos cuente los detalles. Hola, Norberto, buenos días. Muy buenos días, amigos. Estamos aquí transmitiendo desde la Feria Estatal de Texas y estamos con el conocidísimo Big Tech con su mascarilla, porque en esta temporada de pandemia, esta fiesta se celebró de una manera muy diferente. Debido a la pandemia, la Feria Estatal de Texas se había cancelado en el mes de julio, pero a petición del público, la feria se reorganizó para hacer una versión más pequeña y por primera vez en 134 años abrió sus puertas con un estilo muy diferente realizando un evento de autoservicio. No queríamos dejar de pasar esta temporada sin que ustedes probaran, sin que ustedes tuviesen la experiencia y la tradición de la Feria Estatal de Texas. Y es por eso que pusimos puntos claves de lo que representa la feria como tal, para poder hacer esto, un drive-thru, trayéndole lo que es la comida, todo el colorido de la feria. El recorrido en auto dura aproximadamente hora y media. Los visitantes podrán ver exhibiciones de autos y recoger su comida tradicional, como los corny dogs, piernas de pavo o qué tal galletas de chocolate frita, comida que previamente han escogido a la hora de comprar su boleto en línea. Bueno, pues es diferente a los otros años, ya ve que por estas cosas están pasando. Pero pues es bonito como quieras, todo está bien, todo va, todo tranquilo, no hay contratiempos ni nada, todo bien. No, pues es muy diferente, pero ha sido bien la experiencia, pues nomás te dan la comida, manejas y todo se siente bien, seguro. El boleto que compró la familia Ortiz venía incluido con comida, bebida y por supuesto no pudo faltar la foto con Big Tex. Ahora toca diferente, ¿no?, para celebrar la feria estatal. Sí, es muy diferente. Con mascarilla y todo. Sí, pero como quiera podemos venir. Eso es lo bueno, ¿no?, venir a celebrar. Sí, a celebrar la Big Tex. La feria estatal de Texas continuará abierta hasta el próximo 18 de octubre, solo los fines de semana de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Y bueno, pues a petición del público y sobre todo también de la ayuda que ofrece la feria estatal de Texas con becas en la agricultura y otros fondos también que ofrecen, es por eso que la feria estatal no pudo faltar este año. En Dallas, Texas, Norberto Hernández, un nuevo día. Muchísimas gracias, Norberto. Jorjito, como me gustan a mí las ferias, la comida es tan rica y qué bueno que la pudieron hacer este año. Qué bueno que de cierta manera buscaron la manera de llevarlo a cabo, pero lo rico de la feria precisamente es caminar por las calles, compartir con tus amigos y todo lo demás. Y sí, probar diferentes comidas, pero mira, lo hicieron a través de un auto. Al menos en el carro puedes compartir entonces con tu familia, con tus seres cercanos y tener esa pequeña experiencia. Así es. Ojalá que el próximo año ya se pueda hacer en todo su esplendor. Además, con toda la comida rica, ¡guau! ¡Mmm! ¡Mmm!